saludos en el tutorial del día de hoy veremos cómo hacer una pulsera con movimientos sencillos y veremos cómo podemos hacer diferentes accesorios también para este este trabajo o esta pulsera vamos a usar nosotros vamos a usar unas cuentas perforadas número 8 pero también pueden usar unas más pequeñas de preferencia ya que más grandes pues ya no quedan se vería un poco un poco rara nuestra pulsera esta pulsera es para principiantes ya que va a ser muy sencillo lo que vamos a hacer vamos a colocar nuestra piedrita vamos a buscar por ejemplo este es calibre 22 calibre 22 hay cuentas que son más pequeñas y cabe también el calibre 22 sin problema vamos a usar nuestra pinza de punta redonda y lo único que vamos a hacer es sostener y girar doblamos de esta forma y colocamos nuestra piedrita ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado y aquí sostenemos y empujamos nuestra piedrita para que nos quede igual que en este lado aquí hay dos formas de cortar podemos utilizar una pinza de corte simplemente cortar o con esta misma pinza sostenemos con fuerza aquí sostenemos con fuerza nuestra pinza y empezamos a mover hacia un lado o a un lado y hacia el otro y así nuestro alambre se cortará y en este caso con esta parte o aquí con esta misma parte acomodamos nuestra nuestro círculo que hicimos procurando o cuidando que no nos quede la punta afuera para que no nos raspe si no tienen esta pinza puede ser con cualquier otra pinza que sea de punta redonda nosotros tenemos esta es de las la primer pinza que tuvimos es pequeña vean la comparación y esta pinza también sirve para este tipo de trabajo entonces colocamos ya que colocamos ya que colocamos pues sostenemos y vean ponemos nuestra nuestra cuentita y repetimos giramos sostenemos en el lado donde entró nuestra cuentita y empujamos nuestra piedrita vamos aquí en este caso vamos a cortarlo con la pinza para que vean cómo se puede también ahí ya se cortó y acomodamos ahí quedó vean igual que la otra y ahora vamos a hacer varias lo necesario para si es pulsera o si es collar lo que ustedes quieran hacer o incluso pueden hacer dos o tres piezas de esas y hacer unos aretes también entonces primero vamos a hacer las uniones en este caso lo estamos haciendo muy sencillo con esta misma pinza vamos a hacer la figura que les hemos mostrado en el canal en la lista de reproducción de cadenas vamos a hacer un 8 o infinito igual de igual forma vamos a sostener a mover de un lado hacia otro y se corta y se corta vamos a acomodar aquí está vamos a acomodarlo se nos cayó vamos a acomodarlo en este caso así que no que no quede la punta y de esta forma vamos a hacer los necesarios para el trabajo que vayamos a hacer si es una pulsera pues vamos a hacer una cierta cantidad si es para un collar pues vamos a hacer obviamente muchos más ya que tenemos estas piezas podemos usar nuestra misma pinza de punta redonda nosotros vamos a usar esta que ya nos acostumbramos más o podemos usar una pinza de punta plana esta pinza también la tenemos al igual que la otra hace muchos años y cuidamos nuestras pinzas pues nos pueden funcionar por mucho tiempo entonces podemos usar esta en esta ocasión como es para para quienes están iniciando en este tipo de labor no vamos a martillar entonces vamos a abrir de esta forma ponemos y cerramos cuidando que no nos quede rasposo que la punta no nos quede fuera aquí sostenemos de esta forma y empujamos con nuestro dedo que abra lo necesario para que nuestra cuenta entre así cerramos o también la otra forma que es quizás más fácil primero hay que tener nuestras nuestras figuras de 8 cerraditas que no queden así miren porque cuando cortamos queda una punta más arriba o no queda pareja que estén nuestras un par de preferencia que estén bien cerraditos y lo que vamos a abrir ahora entonces es nuestra piedrita abrimos y colocamos nuestras dos nuestras dos figuritas de 8 o infinito cerramos bien y de esta forma es como vamos a colocar nuestras piedritas vamos a abrir aquí nuestra piedrita es mucho más fácil así porque así nos evitamos abrir dos veces aquí nos evitamos abrir doble abrimos nuestra piedrita y colocamos y así lo vamos a hacer hasta obtener el largo necesario ya les decíamos si es pulsera pues vamos a hacer el largo necesario si es arete aquí por ejemplo miren así aquí podríamos colocar el ganchito del arete aquí y aquí otra piedrita quizás o dejarlo así o hacer alguna espiral y ya quedarían unos aretes también al final vamos a ver si les mostramos como quedaría un ganchito con sus aretes ahorita vamos a hacer nuestra pulsera vamos a unir como unimos en esta parte así vamos a unir igual ya tenemos casi el largo necesario para nuestra pulsera vean así luce y ahora vamos a hacer el broche en este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos en una piedrita pero de este lado vamos a hacer un aro más grande vamos a hacer un aro más grande doblamos y de preferencia vamos a hacerlo doble de esta forma que quede doble para que luzca mejor como es el broche y vamos a sostener nuestras dos vueltas así con esta pinza o con esta pinza de esta forma sostenemos y damos una vuelta de esta forma de esta forma para sellar nuestros aros vamos a dar una vuelta y damos una segunda así va a quedar sellado nuestro aro en este caso podemos usar nuestra pinza de corte cortamos y vamos a guardar o a esconder nuestra puntita esta para que no raspe con cuidado de esta forma si se deformaron sus aros pues simplemente meten la pinza van a ir girando y se irán acomodando según ustedes deseen esta es la primera parte para nuestro broche vamos a colocarlo de una vez vamos a poner aquí como lo hicimos al inicio dos aritos o dos ochos cerramos y vamos a colocar de igual forma es lo mismo vamos a colocar nuestra nuestra cuentita que va a ser parte del broche de esta forma vean ya tenemos aquí donde va a ir el broche ahora hacemos el broche que va a ir en esta parte para el broche para el broche vamos a medir aproximadamente tres centímetros vean ahí están tres centímetros aproximadamente vamos a doblar y vamos a presionar y vamos a presionar que queden bien pegaditos de esta forma vean y vamos a quitar aquí como un centímetro más o menos vamos a doblarlo vamos a doblarlo de esta forma y aquí vamos a colocar nuestra pinza y vamos a hacer un aro de esta forma aquí quizás este quede un poco largo ya ustedes verán ya ustedes verán que tan largo quieren hacerlo de esta forma y aquí vamos a sostener y vamos a doblar tanto este alambre como la otra la punta pequeña los vamos a doblar quedando de esta forma y ahora sostenemos aquí donde termina la donde termina la otra puntita esta punta vamos a doblar hacia arriba o hacia abajo no hay problema y vamos a hacer dos aros chiquitos también de esta forma ahora sostenemos estos dos aros pequeños que hicimos los sostenemos con la pinza y vamos a girar nuestro alambre envolviendo las dos puntas la pequeña y la grande con la que hicimos los dos aros de esta forma que nos quede lo mejor posible nuestro nuestro envuelto o nuestro resorte de esta forma vean y vamos a cortar cortamos y aquí en este caso vamos a abrir un poquito así para poder ocultar nuestra punta en esta parte podemos ocultarla aquí arriba de preferencia o aquí abajo de preferencia aquí porque aquí este va a descansar allí y nuestra punta va a quedar oculta cerramos ahora acomodamos bien nuestro broche que quede estético nuestros aritos que queden bien y allí la punta pues no va a raspar ahora vamos a colocar en nuestra pulsera vamos a colocar nuestro broche abrimos y colocamos de esta forma de esta forma tenemos nuestra pulsera y aquí va a entrar nuestro broche aquí ustedes van a presionar o apretar y según quieran que quede de cerrado de esta forma ahí en este caso lo hicimos un poco grande para que nos quede a nosotros pero pues ustedes pueden aquí por ejemplo vean podemos quitar podemos quitar un aro una piedrita perdón una cuentita y esta la que tiene el aro grande correrla en este lugar y aún nos quedaría pero aquí vamos a hacerlo de esta forma colocamos vean y quedaría nuestra pulsera ahora de una forma rápida vamos a ver cómo quedaría ahora para terminar en sí el tutorial era hacer la pulsera pero como les decíamos si ustedes quieren hacer unos aretitos vamos a hacer primero el gancho hacemos un aro luego hacemos otro arito doblamos un poco en la lista de reproducción de aretes allí tienen un tutorial donde pueden ver cómo hacer diferentes tipos de ganchos aquí vamos a hacer lo mismo que como al inicio cortábamos y no vamos a martillar en esta ocasión pero lo más importante en este caso es quitarle el filo con una lima una lima pequeña una lima grande cual sea de esta forma eso se los explicamos también en ese tutorial de ganchos para aretes solo pongan en el buscador ganchos para aretes y allí les va a salir el tutorial o en la lista de reproducción de aretes allí pueden ver cómo hacer los ganchos y también cómo hacer diferentes tipos de aretes quitamos el filo así se lo vamos a quitar a ambos a ambos ganchos y para aquí tenemos miren así esta pieza va a ser nuestro arete para hacerle una terminación aquí colocarlo aquí vamos a hacer unos espirales sencillos en este caso vamos a hacer un aro y con esta parte de la pinza o con esta pinza con cualquiera de las dos vamos a sostener nuestro arito y giramos avanzamos y giramos de esta forma vean avanzamos poquito giramos procuren que les vaya quedando bien cerradito o lo mejor o lo más estético posible giramos aquí vamos a dar tres vueltas y sostenemos aquí o con esta pinza de igual forma lo mismo sostenemos aquí y doblamos ya que hicimos esto vamos a hacer un arito cortamos y vamos a colocarlo en esta parte de esta forma vean ya tenemos una terminación para que luzcan mejor nuestros aretes aquí en este caso vamos a colocar este ganchito de esta forma vean ya tendríamos un arete también vamos a terminar el otro entonces así quedarían nuestros aretes vean tienen buen juego buena caída y pues nuestra pulsera esperamos les sirva para quienes están empezando a trabajar el alambre esperamos les sirva este tutorial lo practiquen y nos dejen en los comentarios que les parece este tipo de trabajo esperamos hacer una segunda parte con un trabajo ya en las cuentitas un trabajo más elaborado quizás martillado también para que vayan viendo cómo luce o cómo se puede hacer que luzca mejor nuestro trabajo sin más nos vemos en otro video o en otro tutorial y también por último invitarlos a suscribirse ya que seguiremos subiendo más contenido y y y y y y